hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos vamos a fabricar un pequeño tejaban o sombra con galvateja déjame saber en los comentarios de que otra manera lo conocen en su país o en su estado yo lo conozco como galvateja este material que voy a utilizar para esta pequeña sombra aquí nos va a mostrar que tenemos que tomar de referencia estos dos pequeños desagües porque porque el cliente que quiere quiere que quede por debajo de esa parte si no pues obviamente no nos va a servir porque la es sombra y también queremos que nos sirva como un desagüe hacia la calle estos perfiles que estamos utilizando son perfiles de una y media por una y media en un calibre 18 que previamente se pintaron aunque sea un poco empolvado si se habían pintado después se se limpiaron para la terminación final las medidas de esta estructura amigos es una medida de unos 60 de ancho por 330 de largo es la medida y vamos a colocarle unas hojas de galvateja que son las que se ven al final unas rojas para este trabajo me ayude de la hueco la maquinita 160 amper que tenemos de nuestros amigos de western para hacer el armado de esta estructura es una estructura bastante básica y pues también estuve utilizando la cortadora de western la cortadora de 14 pulgadas que obviamente me la he estado llevando a campo está haciendo algunos trabajos con ella y es súper práctica bueno en este caso mi amigo Jesús el que estaba cortando ahí se animó a ayudarme un ratito ahí que es el dueño aquí de la casa entonces ahí se animó a ayudar un ratito para hacer los cortes y me estuvo apoyando en la fabricación de este pequeño tejada aquí ya les he dado este tipo pero se lo voy a repetir si ustedes están trabajando solo que es mi caso ayúdense estas cuadras tipo magnéticas en este caso de la marca min pero si les pones por la parte de abajo o por la parte de arriba te sirven como un ayudante yo las coloque por la parte de abajo porque la parte de arriba es donde vamos a colocar la soldadura y la verdad es que son bastante prácticas ya que le colocas unos puntos bueno después de eso empezamos a hacer soldadura en este caso estuve utilizando un electrodo 60 11 de 3 32 a unos 50 51 amperes la máquina estuvo conectada a 110 y como pueden ver el cable que traigo por dentro son más o menos unos 5 metros igual que 5 metros de tierra muchos preguntan cuántos metros podemos extender la los cables de nuestra máquina bueno es más que suficiente si se fijan aquí estamos en la cochera de mi amigo y pues simplemente vean el tamaño trabajas perfectamente con esta cantidad de cable más creo que no es necesario para una máquina de 160 amperes como lo que estamos utilizando conectada a 110 en este caso amigos quería recalcar un poquito y decirles en ocasiones como es mi caso saben que trabajo solo este es la casa de un amigo y digamos que nos llevamos dos mañanas fabricando esta pequeña estructura y colocándole las láminas obviamente estaba trabajando yo la soldadura y mi amigo me estuvo llevando en algunas partes del proceso para poderla fabricar en este trabajo salió en tres mil pesos de pura mano de obra ok tomando en cuenta que el material lo compró el compañero mi amigo lo que fue los perfiles ocupamos para este proyecto como amos tres perfiles de una y media por una y media y cuatro láminas de galvateja que cosas curiosas las galvatejas ahorita que son las que ven aquí a mi lado derecho creo que nos costó como 500 pesos cada una no recuerdo pero está más barata las galvatejas que tiene una forma mucho más bonita que la lámina galvanizada está mucho más cara la lámina galvizada que la galvateja entonces sacando cuentas entre materiales mano de obra pintura y todo lo que se gastó en este proyecto más o menos gastamos seis mil quinientos pesos en total mi mano de obra fueron tres mil pesos y el cliente gastó tres mil quinientos pesos en todo lo demás es una suma digamos bastante razonable un precio bastante razonable para esta pequeña estructura obviamente jesús mi amigo me estuvo ayudando es un amigo que es el mismo amigo de la ferretería que donde hicimos una estructura anteriormente y la verdad es que es bastante accesible el precio ahora bien la galvateja la compramos a seis pies y tuvimos que hacer unos pequeños recortes en la parte de atrás para que nos diera a tope de lo que es el techo de ello tenemos un poco espacio entre la teja y la pared y como una pequeña inclinación más hay que sumarle las pequeñas los pequeños desagües que tenemos ahí fue algo complicado la instalación pero yo ojo hice primero la estructura monte aquí provisionalmente las láminas y las dije antes de ponerlas aquí aquí ya puse la estructura y la estructura aquí en este momento simplemente está sostenida por lo que pueden ver ahí en medio es un pequeño ptr que ahí puse unas pinzas y unas prensas para sujetar esta estructura esta estructura ya estaba barrenada previamente donde vamos a colocar las pijas para las galvatejas esta estructura más o menos está saliendo hacia el frente de la calle una unas 12 pulgadas un pie más o menos hacia afuera como aquí se va se va a reemplazar después este cerco el día que se reemplace este cerco por algo más moderno simplemente colocamos estos brazos de perfil de una y media y los soldamos obviamente a la estructura principal y a este cerco si es necesario más adelante lo vamos a tener que quitar estos pequeños brazos los colocamos pequeños porque se va a hacer un diseño un poco más minimalista en el cerco pero eso va a ser un poco más adelante entonces provisionalmente vamos a colocar tres brazos que van a sostener la estructura en la parte de enfrente algo que pasa muy seguido amigos cuando estamos soldando aquí al interperie la verdad es que es un poquito más complicado estos dos días que estuvimos trabajando la verdad digamos que no fue un poquito mal porque estamos a más de 40 grados en la ciudad y fue un poquito complicado el calor la verdad es que estuvimos sudando bastante y pues me pueden ver esto un poquito pasa de peso pues todo se sube sufrir un poquito las inclemencias del calor pero es parte de vivir aquí en la ciudad del sol aquí en hermosillo sonora y pues esta soldadura que estamos haciendo les repito es un electrodo de 332 en un 6011 bien aquí tenemos montada la primera lámina ojo previamente ya les había dicho que hicimos las perforaciones con una broca y una broca guía y colocamos las pijas digamos provisional y después desmontamos toda la lámina el montaje se hizo en la parte de abajo antes de subirla porque si no iba a ser muy complicado fijar aquí porque tenemos muy poco espacio se fijan ahí tenemos el desagüe y tenemos menos de 10 centímetros entre la lámina y el desagüe era algo muy importante para el cliente que lado que el agua que cayera y se fuera hacia el frente y que no se estuviera cayendo en ese pequeño por si citó porque se fijan al lado derecho tiene una pequeña entrada y se iba todo el agua para entonces este valor resolver mucho el problema que tenía aquí el cliente obviamente esto es una vista por su mente se ve bonito pero también es funcional porque estamos evitando que caiga el agua aquí creo que grabé nomás fue lo que pude grabarlo de la pija colocando una pija en lo que es toda la galvanteja y este es el resultado final como les dije eso es algo muy bonito muy funcional en total gastamos más bueno se gastaban más o menos 6 mil 500 pesos para hacer esta vista se hizo en dos mañanas se puede decir que en un día completo de trabajo se puede realizar pero pues lo hicimos en dos mañanas y acuérdense que estamos a 40 grados aquí en la ciudad del sol bueno amigos si les gustó el vídeo por les encargo un pulo arriba que comenten y comparten y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto y